www.feyyaz.com Muy buenos días, bienvenido, y han regresado. Damas y caballeros, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al auditorio Padre Benjamín Ayeshu de la Universidad Católica Santa María la Antigua, donde se llevará a cabo en la presentación del libro El Panamá que Construimos, del exmandatario de la República de Panamá, Ernesto Pérez Valladares. Antes de continuar, el día de ayer recibimos la lamentable noticia del fallecimiento del ingeniero Juan Flanés Fernández, quien fue docente de la USMA y rector de esta casa de estudios. Profesor Luis Carlos Herrera, vicerrector de investigación y extensión, a nuestra ex primera dama, Dora Boy de Pérez Valladares, invitados especiales que nos acompañan esta mañana, docentes presentes, estudiantes, público en general. Recibimos al podio a la profesora Argenida de Barrios, directora del programa Universidad Intergeneracional en la USMA, quien nos digirirá las palabras de bienvenida. A mí me encanta la palabra redarguir, porque es buscar dentro de aquello que hemos construido, qué es la verdad. Cuando me explicaban cómo era ese libro, y entendía que el doctor Luis Carlos Herrera iba a presentarlo, y que tenía que leérselo todo, usted me imagino que fue por todos los vericuetos de los jueves. No va a importar. Gracias por acompañarnos a este importante evento dentro del mes de actividad de investigación y extensión, que se realiza la USMA como un mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad, sobre todo lo que hace la universidad en temas de investigación y extensión. Cuando me plantearon la posibilidad de tener este importante evento, cuando veo el libro, digo, tengo tarea. Pero ya lo han visto, ¿no? Doctor Ernesto Pérez Aguadares, González Revilla, es el presidente número 33 de la República de Panamá. Específicamente en el quinquenio de entre los años 1994-1999. Este análisis del libro de 836 páginas, a los investigadores tenemos la particularidad que le vamos a dar siempre una lectura metodológica, metodológica, académica, rigurosa y dependiendo también si le puede dar una lectura política. Lo primero que quiero rescatar es un aspecto metodológico que dentro del área de nosotros le llamamos triangulación de la información. Triangulación no significa necesariamente, literalmente, tres partes, ¿no? Se trata del contraste de los datos, contraste de la información. Y si la información, después que contrastada, persiste, se vuelve válida. Y a lo largo de la obra, metodológicamente, mantiene esa rigurosidad. Entonces, no estamos simplemente ante un típico relato de vida, porque el relato está ante los cuentos y se asume. Estamos ante un sinnúmero de información que puede ser verificable, pero al mismo tiempo fue contrastada. O sea, porque uno puede partir de la premisa de que mucha de esta información, porque la da una persona que tiene la autoridad, automáticamente se asume que es válida. Metodológicamente eso no es viable. Sin embargo, lo que vemos en la obra, en todo su recorrido, precisamente esa rigurosidad metodológica. Entonces, en el área social no necesariamente hay verdades, pero sí hay información científica. Información científica que tiene validez. Porque si no, entonces estaríamos hablando de opinión, que son dos cosas diferentes. Uno puede dar una opinión formada, en función de que uno es un abogado, uno es un economista, uno es sociólogo, y frente a esa formación uno tiene la potestad de dar una opinión formada. Pero cuando hay una información que adquiere la condición de ser científica, es válida porque está respaldada por un método. Y eso es lo que nosotros tenemos en este libro. Que va más allá de un simple relato de nuestra vida. Lo que construimos. Me dije a mí mismo, qué fortuna para los panameños y panameñas el poder conocer la verdad de los hechos por quien fue parte de ella. Pero también, sin duda, es una tremenda osadera del toro. Es demasiado extenso. Rápidamente traté de identificar qué realmente hacía que fuera tan voluminoso. Su contenido está distribuido en dos partes, con 14 capítulos. Un reto interesante. Conociendo el temple y estatura política de las circunstancias que le había tocado vivir al autor. Y con esto en mente, inicié la lectura para constatar que estaba muy lejos de lo que pensé encontrarme. No tenía una obra. Tenía tres. Una memoria de vida, una autobiografía, pero también una joya de la política. Donde tienes a tu alcance la verdad de acontecimientos políticos que no encontrarás en ningún otro libro. Todo está ampliamente documentado y sustentado con un aporte inusual. Ya nos decía aquí la compañera. Para facilitar a los lectores y lectoras de incorporar la tecnología a través de acceso a toda clase de información digital vinculada a los hechos contenidos en la publicación, a través del QR. De hecho, cuando leí el libro dijo, esto es lo que tenemos que hacer nosotros con las publicaciones acá. Y hemos tomado nota al respecto. Sus revelaciones nos retan a continuar la lectura sin parar. Como fue mi caso. Un desvelo que volvería a hacer con agrado. Se ve en la ojera. Porque en su libro nos permite hacer una lectura correcta de los acontecimientos políticos. Es un aporte a la biografía y una lectura obligada para todos los panameños y panameñas, políticos, académicos, líderes sociales, estudiantes, investigadores de las ciencias sociales. Abusando de su atención, no puedo dejar de señalar que la excelente contribución histórica y memoria política y personal contenida en la obra del doctor Ernesto Pérez, debemos proponernos una lectura total. Sin embargo, también podemos hacerlo según temas de interés. Quiero pedirles, por favor, un fuerte aplauso de pie para este gran estadista panameno, presidente de la República de Panamá, doctor Ernesto Pérez Bárbara. Señor presidente, ¿dónde se encontraba usted? ¿Qué sintió ese 7 de septiembre de 1977 cuando en la OEA se da un hecho histórico? Yo estaba ahí. Yo estaba ahí, mi esposa también, y verdaderamente fue un acto emocionante a todas. Los protagonistas fueron Jimmy Carter y General Torrego. Hubo una gran presencia de muchísimos intelectuales latinoamericanos dirigentes de muchos lados del mundo. Y yo creo que hay que hacer honesto y decir, mire, es verdad que fue la pelea y la lucha de Torrego, pero gracias a Dios había un moralista en la presidencia de los Estados Unidos que sabía que mantener la situación de Panamá era una inmoralidad. Así que fue un acto extraordinariamente emotivo y el inicio de un camino que en ese momento nos parecía eterno porque eran 23 años para que se cumplieran el propósito del tratado. Presidente, leyenda urbana o realidad. Las votaciones en el Senado estaban súper estrechas y dicen que en esa ocasión Torrego amenazó con enviar a un comando para volar una de las esclusas si no se aprobaba el tratado. Eso fue verdaderamente total y verdaderamente cierto. Se iba a hacer una voladura creo que en el área de Madel estaban los comandos en el lugar estaba todo preparado para que si la votación era rechazando los tratados se daría la orden de proceder como también se daría la orden de no proceder con un mensaje por radio para que no fuera intercepto por radio normal, para que no fuera interceptado por las fuerzas norteamericanas de otra forma. Y el mensaje era simplemente Torrego diciendo el tratado es potable. En una ocasión, principio de enero del año 90 había una reunión en mi casa con algunos amigos y uno de ellos que voy a hacer el nombre, Raúl Montenegro se levanta y toma el teléfono y dice yo quiero ver si todavía el número del presidente sigue siendo el mismo y marca la presidencia y le dice a la secretaria ah, mire, es Ernesto Pérez Valladares y yo quiero hablar con el presidente Endara él ha trabajado en el teléfono me llama, ven, 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 toma el teléfono yo le digo al presidente Endara presidente, ¿por qué no conversamos? para ir creando un clima democrático de participación sin estos conflictos porque te acuerdas que estaban poniendo bombas habían atentado y ese fue el inicio de nuestra participación conjunta que culminó dicho sea de paso con la elaboración del título del canal que yo creo que es uno de los puntos importantes de la presidencia del presidente Endara culminando la ley y iniciando la ley tenemos la obligación de todos los panameños y buscar la mejor forma de echar para adelante el país con nuevas oportunidades déjenme pudiéramos entrar un poquito a analizar por qué estamos donde estamos pero sería muy largo y creo que le quitaría mucho tiempo a muchos de los que quieren preguntar solamente quiero decir algo si yo pudiera con una varita mágica cambiar algunas cosas cambiaría solamente dos cosas de la constitución actual la forma y el número que se ligen los diputados la forma y el número y el tiempo de esta día de los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia yo creo que si nosotros lográramos una elección de diputados diferente a como lo tenemos ahora mismo empezaríamos a caminar de una manera diferente institucionalmente también esta presentación del libro que nos va a llevar a conocer muchos detalles pero hay una pregunta que le quisiera hacer ¿qué nos puede decir usted sobre la reelección en ese periodo? ¿qué pasó? bueno yo honestamente te digo que yo creo en la reelección porque la reelección en un sistema democrático le da al pueblo la oportunidad de premiar o castigar si un gobernante está haciendo una labor adecuada me parece que el mejor interés popular es que la siga haciendo por los periodos más y si no pues no vamos a hacer un cambio desafortunadamente nosotros los panameños hemos históricamente valorado los cambios más que la labor desarrollada creo que la mía la consulta mía fue en función de que el propio comité ejecutivo nacional de mi partido los miembros de mi partido lo pidieron vamos a tratar vamos a preguntar y bueno esta es una pregunta que me ha causado mucha intriga y quisiera saber cuál era su visión estableciendo la sala constitucional en la corte suprema de justicia mediante la ley 32 de 1999 esa es una solicitud de la propia corte pensaba que de alguna manera yo tenía interés en nombrar tres magistrados que de alguna forma iban a responder a mí yo creo que la historia es clara y se dan cuenta todos de que los magistrados una vez nombrados y el presidente siendo expresidente no tienen nada que ver nadie más los fallos de la corte creo que todavía es necesario no sé si se hará una corte constitucional si se hará una sala especial yo no soy abogado pero lo cierto es que los recursos que iba a haber esa sala son absolutamente necesarios que se vean con la rapidez que es necesario yo creo que esa fue y el que me lo vio fue el presidente de la corte que era en nombre de toda la corte buenos días mi nombre es Carol Guerra estoy en tercer año de logística internacional mi pregunta sería como profesional y empresario que es que nos recomendaría a nuestra generación que hiciéramos diferente a lo que usted hizo a nuestra edad tendría que pensarlo muchas personas no, verdaderamente yo creo que yo me siento satisfecho con lo que yo actué con lo que hice con lo que estudié sobre todo estudié muchísimo y creo que eso es fundamental en esta etapa de la vida tuya de los jóvenes y estudiar cosas en las cuales sientan y vean que hay un futuro posible y estudiarlo de la mejor manera posible con la mayor calidad yo creo que esas son las cosas que hay que hacer que yo traté de hacer que hice y que creo que puedo recomendar que no me ayudo mal bueno presidente un placer mi nombre es Isabel Guerrero estoy en segundo año de Derecho y Ciencias Políticas mi pregunta es la siguiente me gustaría que nos explicar aquí a todo el público como fue el proceso de negociación para la reestructuración de empresas como Intel o IR en su gobierno con mucho gusto oyeron a mi amigo que ya murió Billy Ford decir que ellos habían negociado las las privatizaciones hay que decir porque era él no lo dijo pero lo digo yo en ese momento había un gobierno en los Estados Unidos que era de extrema derecha para ese gobierno todo lo que era empresa estatal o intervención del Estado era comunismo y cuál es la importancia de ese gobierno la importancia de ese gobierno es que ellos son los que dominan lo que se llaman las instituciones financieras internacionales particularmente el PIB Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y esas son las instituciones que usualmente financiaban los proyectos de las empresas estatales entonces no cerraron ni un centavo más para empresas estatales esa fue la política del entonces presidente de Estados Unidos y eso forzó no a Panamá a todos los países y particularmente en América Latina a vender todas las empresas estatales nosotros lo quisimos porque el presidente de Andara sí vendió algunas fuera de Cemento Bayano sí pero el Chiquiquí pero el primero grande que iba a vender era el Intel y allí pierde el apoyo legislativo porque el Partido Demócrata Cristiana abandonó el gobierno y quedaron prácticamente sin capacidad de aprobar y nosotros lo que hicimos fue dejando él lo dejó así nosotros lo que hicimos fue reunirnos nuevamente con las IFIs con las famosas IFIs y decirle bueno pero cuál es el problema con las empresas estatales el problema con las empresas estatales que son ineficiencias es la ineficiencia y esa ineficiencia trae costos altos entonces la propuesta nuestra es bueno y si nosotros quedamos de socios minoritarios sin meternos en la administración y buscamos un socio que administre ah si ustedes hacen eso eso es una maravilla pero eso va a ser imposible cuando lo logramos y conseguimos que hubiese una participación privada una parte una mantener la participación del Estado y una participación de los trabajadores y es un esquema que ha dado muchísimos resultados mira solamente en electricidad se han invertido más de 10 mil millones de dólares que el Estado panameño no podía haberlo hecho y al día de hoy en esa inversión que hicieron las empresas mixtas estatales o el Intel que ahora es que hay buena guardia o no sé cómo se llama ahora el Estado sin poner un centavo es una gran mitad de la inversión o sea que incluso desde el punto de vista estrictamente financiero y económico es un negocio ahora muchas cosas han fallado sí entre ellos el ente regulador de los servicios públicos que se deformó pero eso es esa historia de otro libro buenas tardes casi a todos buenas tardes nosotros conocemos todas las batallas que usted ha desarrollado en su carrera política la pregunta es ¿está dispuesto a desarrollar otra batalla política? ¿cómo se ve en el 24? yo creo que todos tienen su momento y su lugar yo con mucho gusto apoyo lo que creo que debe ser un objetivo país cuando vea que se desarrolle uno pero es el momento de los más jóvenes yo creo que ellos tienen el ímpito y la capacidad de ya rechar para adelante un proyecto para que nosotros podamos compartir que llorar pero electoralmente yo creo que soy un estado cumplido gracias esta mañana excelente día que hemos compartido uno de los elementos clave que concluimos aquí es que todos tienen que comprar el libro ese es lo primero profesor también yo se lo voy a regalar a la biblioteca lo pueden leer aquí también no hay que comprarlo no se preocupe lo segundo que voy a solicitar a varios decanos que lo coloquen como una lectura complementaria obligatoria porque es importante que conozcamos el contenido que tiene este libro un elemento clave que no me deja de sorprender es como se logró articular en ese panamá que construimos la estrategia de la táctica fueron decisiones muy estratégicas que se llevaron a la táctica de manera inteligente y eso no solamente lo da los estudios y te avisó protocolos que hay más focos que nos van a explicar como debemos colocarnos para hacer mayor divulgación del evento y por favor explícanos como es este panamá gracias 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 Gracias. Gracias. Se dice que el veneno de tu oído iba a huelar al estado mayor. Es una fallección del hospital. Pero fallecía, eso es cierto. ¿De la emisora donde usted recordaba? ¿Ustedes? El general Torrijos, en un domingo, que estábamos, sus amigos, en una casa que él tenía en Cerro Azul. Muchas gracias. Mucho gusto. Lo de la biblioteca... Ah, lo de la biblioteca te lo firmas, ¿no? Sí, para todos los estudiantes de la USMA. Hay que poner la red que deja vivo en la biblioteca de la USMA. Dedicado. Dedicado. Ahora vemos como la envidia de las universidades. Esto explica lo que tiene el tuyo, acá. Ah, ok. Que no se puede poner en este porque no tiene forma. Ah. Ahora me llaman de la Universidad de Panamá. Pero no es como el policía.